Hoy en TVNOTAS TV Con 50 años de trayectoria, Salvador Sánchez se ha consolidado como todo un primer actor. Sin embargo, hace casi 5 años, enfrentó lo que él considera el mayor dolor que puede sufrir una persona, perder un hijo. Nos compartió que debido al asma que padecía, le dio un ataque y simplemente se desplomó. Luego del terrible accidente automovilístico que sufrió en el pasado 1 de noviembre en la autopista Querétaro, Leti Calderón y sus hijos Luciano y Carlo, ahora los pequeños ya regresaron a sus actividades. Los vimos llegar a la escuela y Leti nos platicó que todos están muy contentos y disfrutando del tiempo juntos. El padre Alberto Coutier y su esposa Roama Canelis celebraron el segundo cumpleaños de su hija Camila Victoria, rodeados de familiares y amigos en un parque público de esta ciudad. El pasado 1 de diciembre, Coutier consintió a su pequeña con una piñata y un show de Dora la Exploradora. Uno de los galanes que ha cautivado al público es Juan Alfonso Baptista, quien interpreta a Pedro en la telenovela Los Reyes de TV Azteca. Nos confesó que está muy contento con la también actriz María Fernanda Barreto, con quien está felizmente casado hace un año y ya quiere ser papá. Luego del revuelo que causó Rihanna por una fotografía donde supuestamente mostraba su nuevo tatuaje en uno de sus glúteos, una actriz porno aseguró que ese trasero es suyo. Christy Mack respondió al tuit que escribió Rihanna al momento de publicar la imagen. ¡Esa soy yo! Solo que el tatuaje fue photoshopeado. Recuerda que puedes seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.